Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando dos hacen amor Me tosté en tus mejillas Como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Ahí me quedé en tus pupilas Viviré Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Como huellas en hierro Comeré lo que sobre Dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Una frase silente La elegida de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosté en tus mejillas Como el sol en la tarde Como el sol en la tarde Me tiré a lo más hondo Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida Que si te quiero Solo Dios sabe Uy, uy, uy Te lo dije Muchachos Muchachos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¡Gracias!